Para el rey de la casa, un bonito regalo y su corona. Si aún no tiene el regalo ideal para el rey de la casa, calma, todavía faltan pocas horas para homenajearlo. Mejor, tómate una pausa y atento a las siguientes opciones. Un gran papá y ese porque eres el papá más lindo del mundo. Comencemos por la decoración de la casa. En el nuevo mercado número 2 de Surquillo, los carteles y globos del señor Padilla están en todos los colores y diseños. Estos banners con diferentes diseños para ponerlo detrás de una mesa, se puede colocar en el fondo de una pared y quizás estén en un patio abierto. Tenemos todo eso para colgarlo, ¿no? Feliz día papá. En diferentes diseños hay el papá pelotero, ¿no? Ahí está con pelotas. Tenemos al papá, al abuelo, ¿no? Ahí está con bastones. Todo referente, tenemos al rey, ¿no? Al rey de la casa. Usted sabe que hay papá y el hijo único, ¿no? También así. Para el rey de la casa, un bonito regalo y su corona. Puede venir acá a Piñatería Blanquita, puesto 155, mercado número 2 de Surquillo. Los esperamos. La variedad continúa en el puesto de Doña Magali, con sus regalos personalizados para los sedientos papitos. Porque eres un gran papá y ese porque eres el papá más lindo del mundo. El papá está a 42 soles. Luego tenemos lo que es pack de dos, de dos cervezas. En este caso tenemos la presentación de cristal. Viene con la cajita lista para que usted lo pueda regalar. Así mismo tenemos casitas para los hinchas peruanos. Tenemos también para el día de papá. Y si usted desea, también con foto o nombre. Pero ya que el 78% de peruanos afirma practicar deporte, observen estos buzos de alta calidad, situados en esta tienda en Jesús María. Para el papito deportista, aquí tenemos su buzo de franela y su polo 100% de algodón peruano. Combinación de mangas con pantalón puede ser en recto o puede ser tipo jogger también. Los puños abajo, como los modelos que tenemos alrededor. Hay por tallas. Nosotros hacemos tallas completas, no hacemos tallas junior. O sea, las tallas reales que nosotros somos los peruanos. ¿Por qué? Porque somos fabricantes. Nada, nada que tenga bledlas, nada que tenga algo. Tenemos los clásicos que también la casaca tiene un precio de $74.90 y el pantalón $64.90. Pero por la promoción del Día del Padre, estamos dando un precio de $124.90. Ahora, tenemos otro modelo que también es de nuestra marca Melbourne, que también a $79.90. Y por la compra de esto también con la combinación de cualquiera de los pantalones, sea recto o sea jogger, los damos a $129.90. Y si estas opciones no lo convencieron, en San Miguel, Milagros ofrece todas sus prendas térmicas de comprensión con alta tecnología. Tiene varias funciones. Te ayuda como calentador, o sea, para evitar el frío. Tiene tecnología dry, de secado rápido. O sea, por más que sudes, la prenda se evapora el sudor. Y también tiene la tecnología sanitize, que es una tecnología antimicrobial que te evita los malos olores en las prendas. Muchos papitos o chicos que sufren de las escardaduras. O sea, este boxer netamente sin costura no marca, no tiene la pretina acá, es una sola pieza. Se amorda muy bien al cuerpo. Tiene estos detalles para que se amolde muy bien. Lo puede usar para el diario o también para correr, para hacer cualquier deporte. No te marca la piel. Tiene la tecnología dry, como mencioné. $199 está la camiseta térmica. La tenemos en color negro y en color blanco. Y el boxeo está en $45 soles. También tenemos ahorita que estamos en la temporada de invierno. Estas son afelpaditas. ¿Cuáles son preciosas? Estas están en $29. En el Perú hay 6,8 millones de padres de familia. El 44% tiene entre 41 y 56 años. Pero espera, ¿y tú? ¿Ya le compraste el regalo a papá? ¿Qué le gustaría de regalo? Viajecito. Un viajecito todo tranquilo. Ajá. ¿A dónde? México. ¿Pero pago por quién? Por la reina, por la reina. ¿Almuerzo puede ser? ¿No vamos a un almuerzo? Un bailetón. ¡Su madre! ¿No sabe qué regalar por el día del padre? No, no tengo ni idea. ¿Le está pensando? Sí. ¿Y por qué? ¿Todavía lo está pensando? Sí, estoy pensando. ¿Por qué ha seguido todavía? Está viendo qué tal se porta. Ahora sí, ya sabe cómo engreír a ese primer amor que siempre estuvo ahí, sacrificando muchos años de su vida para dar lo mejor a su familia. No deje su sorpresa para última hora. Ellos se merecen todo. No deje su sorpresa para la reina. 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 No deje su sorpresa para la reina.